Los receptores CH650 son la solución ideal para aquellos profesionales que utilicen la tecnología de geoposicionamiento como complemento de su actividad principal. Estos equipos multiconstelación y multifrecuencia cuentan con radios internas de 2W de potencia y tienen un diseño sencillo y robusto. Es un equipo muy elegido por los aire-emensores, ya que podemos realizar todos los pasos de una mensura. El reglamento de campo en la vinculación con la reposgar y el replanteo para mojonar y delimitar parcelas. Incluye el software de oficina CGO que nos permite realizar el post-procesamiento de nuestras mediciones GNSS. Esto es fundamental para presentar nuestra georreferenciación de una parcela a las autoridades catastrales. Lastar7 es la aplicación de campo que corre en Android. Con ella podemos configurar nuestros receptores para obtener los archivos RINAC de nuestro receptor base. Quienes trabajan en la topografía con drones siempre necesitan georreferenciar en forma precisa sus vuelos. El CHC i50 es una solución de gran utilidad para obtener las coordenadas de nuestros puntos de apoyo. Y también los drones que vuelan con PPK necesitan los archivos de la base para obtener una posición precisa. Para topógrafos, ingenieros hidráulicos o geólogos, esta solución RTK resulta ideal, porque al contar con entorno Android hace que el aprendizaje sea mucho más sencillo y en unos simples pasos vamos a poder obtener la información del desrelevamiento en precisión centimétrica, todo listo en un archivo CAD para continuar con el proyecto en la oficina. Para conocer más de esta solución, no dudes en comunicarte con nuestros asesores para que te respondan a todas tus inquietudes y puedas tomar la mejor decisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!